Armas y Militaria en la Expo Armas 2023. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Estamos acá en el predio de la Rural de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Se está llevando a cabo la Expo Armas edición 2023. Acá está el rincón destinado a los recreacionistas de la Segunda Guerra Mundial. Vemos ahí un muchacho junto a su MG42, vestido de soldado alemán de la Segunda Guerra. Gran cantidad de desvíos de equipamiento, una BP-40, en fin, un STG-44, de todo un poquito. Seguimos con la parte de los recreacionistas de la Segunda Guerra Mundial. Acá vemos uno caracterizado como soldado de los Estados Unidos, otro como soldado de la Unión Soviética. Muy interesante. Aquí vemos, acá está el amigo, un saludito a Abel Mario Santa Cruz, que escribió muchísimos años. Es para mi canal de YouTube. Le estaba diciendo que usted fue compañero de escrituras y de danzas en Magnum. Abel Mario Santa Cruz, le damos un cariño. No, por favor. Rincón desconexionista, impresionante, como siempre. Podemos ver de todo. Miren qué hermoso el bar. Es MG42, en cualquier momento rompo el vidrio y me la llevo. Muchos años. Hasta que se lo sacaron a mi abuela, se la sacaron de la casa. Le sacaron en Italia. Seguimos la parte de coleccionismo. Acá venden municiones, cosas de militaria. Acá tenemos el amigo Vitali, que vende cosas de la Unión Soviética y de Rusia en general. Siempre presente en las formas. Acá tenemos a un compañero que siempre está y es recordado por las desgracias que tuvo el año pasado, que lo allanaron injustamente por vender con decoraciones. Ahí tiene colgado el fallo que lo encontró absolutamente inocente de todo. Como pueden ver, hay de todo para comprar. Cosas de todas las épocas. Estas son réplicas, obviamente. Escudos, insignias, gorras, pistoleras, munición, más pistoleras, cuchillos, un sable de la armada, vainas, repuestos para armas. De todo, de todo para todos los gustos. Seguimos con este sector que es muy interesante. Uy, disculpen el dedo. Acá tenemos salves y espadas. Más y más cosas. Cuchillería, que le gusta la platería criolla. Ahí para todos los gustos. Cuchillos militares, sabía ahí. Victory Knox. Bueno, este es el sector, uno de mis sectores predilectos, el de los coleccionistas de municiones. Pueden comprar para todos los gustos. Continuemos. Y qué bonito. Todo lo que hay para comprar. No, no, no. Más cosas. Un cargador de Madsen. Estas son inertes, la Senerga, inertes, vainas, en fin. Bibliografía, más libros. De todo, para todos los gustos y todos los bolsillos. Bueno, ya dentro de la exposición hay stand de todo tipo. Este es un stand de la Policía Federal de Argentina. Muy lindo. Se hicieron presentes cinco armerías. Hay para comprar de todo, para todos los gustos. Ropa, insumos, cosas de aire comprimido, armas de fuego, por supuesto, para todos los gustos. Vean todo lo que hay. Esto, yo sé que esto nos lo muestra. A veces los argentinos hemos naturalizado poder comprar todas las cosas que podemos, gracias a Dios, todavía comprar. En otros países es impensable. En México, por ejemplo, impensable. Es inadmisible imaginar esto. Miren esto. Wargans. Yo me compré acá una Versa 380 CC. Dos pesos con cincuenta la pagué, teniendo en cuenta de lo que está en dólar. Se trajo de todo Wargans. Es una de las armerías, mejor surtidas de la Expo, no sé si se llega a ver, que es armas. Está todo lleno de armas para comprar todo lo que ustedes quieran. Impresionante. Armas cortas, armas largas, línea de blog completa. Impresionante. CZ, revólveres, ruberes, mita en hueso. De todo. De todo, de todo, de todo lo que te agradezco. De todo. Traído a todos los gustos. Muy, muy bien surtidos. Así que, imagínense. Bueno, vamos a ver un cachito acá los amigos de Delta Fabricaciones. Esta gente fabrica... ¿Cómo le va, mi estimadísimo? Fabrica estos kits que son para adaptárselo a pistolas inautomáticas. Quieren de interesar... Primero, son de industria nacional. Quieren de interesante que un mismo kit se puede adaptar a toda esta cantidad de armas. Versa, Block y Taurus. Con mínimas modificaciones. Son enteramente de fabricación nacional. Están muy bien logrados. Ustedes saben que a mí no me gusta particularmente el producto. Así sea Ronnie o sea, no sé, la Virgen María. Me da igual. Pero reconozco que este está muy bien logradito. Está muy lindo. Así que por eso lo estoy mostrando. Fíjense acá este de los cuantos. Yo lo usé en la Expo de Versa. Tiré con uno de ellos. Me pareció espectacular. Me gustó mucho. Delta Fabricaciones. Así que realmente lo recomiendo. Al que le gusta este tipo de producto se lo recomiendo. Bueno, Versa se trajo de todo. Tiene un... Acá pueden probar, empuñar todas las armas de Versa. Están ahí todas. Están, por supuesto, con una piorita. Un tal de guerrero. Unas chicas muy simpáticas. Promocionan la pistola Birner de Versa. Y está también el Versa Shop que ha traído de todo para todos los gustos. Continuemos con la recorrida. Acá están los muchachos de Flua. Aquí desde Armas Inimitaria y de Alutada les mandamos un gran saludo. Saludos para todos. Todos. Tuodis. Bueno, acá está la gente del ANMAC. El ANMAC se hizo presente en la exposición. Hay que reconocer la buena predisposición que puso el organismo. Las tenencias para las armas compradas en la exposición salen en 24 horas. O sea, usted compra un arma ahora. Y ahora, por ejemplo, que son las 4 de la tarde. Mañana viene y ya se la lleva. Así que no nos podemos quejar. Comparemos esto con los tiempos de Mauri. Que el ANMAC ni venía. Y si venía era para clausurar. Bueno, hay de algunas provincias. Esto es Santa Fe. Han traído cuchillería. Han traído cosas autóctonas. Pesca. El que le gusta la pesca. Hay para que pesque desde una mojarrita hasta, no sé, un tiburón. Tiburcio. Bueno, estos botecitos. Está el pez gordo. Hay otras reconocidas casas de pesca. Acá pueden ver. Estoy haciendo un paneo rápido para que vean nomás. Hay 5 armerías en la Expo. Acá hay de cosas comunicaciones. Está bien. Ideal para ir a cazar. Campinox. También se hizo presente. Trajo de todo para casa. Equipos. Carpas para estar adentro para ir a cazar. De todo. Hay 5 armerías en la Expo. El año pasado hubo 2. Esta vez tenemos 5. Tenemos. Ahí está la Tristina. Vamos a dedicarle unos segundos a la Tristina. que se ha venido. También trajo unas cuantas armas. Está muy bien equipadita. Ropa. Más ropa. Equipos. Varios. Después cuando vea el estándar Lutara, ahí sí que se van a asombrar de su hermosura. Eso sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, este es el stand del Servicio Penitenciario bonaerense. Han traído algunas de las armas que formaron parte del equipamiento histórico del Servicio Penitenciario, como esa corda que es creada por agua, una Mauser 1935, una Thompson, esta Lp-28 con la cual yo una vez disparé, armamento en general, una muestra de candados. Promoción, buenas y cosas, historia del servicio. Como dato anecdótico, yo en el año, hace muchos años, desde el 2007, 2008 ahora ha sido, hice una pericia para el Servicio Penitenciario sobre cartuchería de escopeta. Y me tiré con esa Smeisan que está ahí. Así que la recuerden. Así que bueno, eso no me acuerdo. Buenas. Bueno, acá venden al que le gusta la cocina al disco, chapas y todas esas cosas. Este es un stand de, bueno, Gun Planet, acá la gente de Gun Planet, desde Armas y Militares les damos un gran cariño a los... Gracias. A los comerciantes del rubro. Así que... ¿Eh? ¿Cuánto la agarraste comiendo? Bueno, nosotros somos gordos, siempre estamos comiendo de alguna manera. Él es delgado, parece un modelo salido de la televisión. Pero bueno, un poquito de humor. Este es el stand de la Policía Federal Argentina. Acá pueden ver, hay uno con un simpático sombrero, mucha gente de la Policía Federal. No hace falta que se ponga tan firme, no pasa nada. Acá vemos más gente de la Policía Federal, más gente. Hay uno que está acariciando al otro ahí. Este debe ser lo que se están preparando para las nuevas fuerzas del colectivo LGTB. Se acarician entre ellos. Pero bueno, sacando ese detalle, acá hay algunas armas en exposición. Esta, para los que la conocen, es la lanzagase Federala. Federala, un palucho ahí, pulata rebatible, otra Federala, una A, una PA-3. Esta es de fabricación nacional, una PA-3. Bueno, interesante, el momento clásico. Este que, ¿qué vehículo es? Una BDX. ¿De origen? Origen belga. Bueno, esta LPA. El año pasado pregunté, me dijeron cinco orígenes diferentes para el mismo vehículo. Después yo voy a terminar averiguando que era belga, así que lo felicito. Usted ha sido consagrado como el conocedor sobre el vehículo. No diga que no. El año pasado le preguntaba a uno, me decía que era chino, el otro que lo fabricaban acá a la huelta. Este que lo hicieron en, no sé, en Bolivia. ¿Qué cosas? O sea, se fabricó, se autogeneró solo un día y apareció. Porfirio hay uno que sabe el origen del vehículo. Lo felicito de todo corazón. La señorita muy bonita, está revisando ahí la moto. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, vemos que hay lanchas también, camionetas y todas. Todas cosas relacionadas con el rubro y con todo lo que es la vida al aire libre. El que quiera comer jamón, también allá hay fiambres. Si hambre, este es un stand de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos la policía de la ciudad de Buenos Aires. También vemos armamento en uso por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Todo antitumulto, ¿no? Acá de la ciudad de Buenos Aires. Así que, buenísimo. Gracias por la visita. Ahora lo que yo voy a decir, yo lo puedo decir, pero ellos no lo pueden decir porque les iría muy mal. Hoy es un hermoso día. Le picaron el boleto a la rata de mierda. Yo sé que ustedes no se pueden reír. Así que yo me río por ustedes. Le picaron el boleto a la rata. A Horacio Rodríguez la rata. Acá tenemos más de... La rata era el candidato de Cambiemos, absolutamente desarmista. Y gracias a los dioses, le picaron el boleto y se va a la casa como rata que sale por tirante. Estoy hablando de Horacio Rodríguez la rata, de Santilli. Los dos desarmistas que se van a su casa. No, no, ya está, ya perdieron. Se van a la casa. A llorar al campito, dijo la rata. Sí, pero viste que... Siempre están. El último lieto lo tenés que ver. Ahora hay que picarle el boleto a la ex montonera de Patricia Woolrich y ya está, se acabaron los desarmistas. Por supuesto que la gente uniformada de la policía de la ciudad no puede exteriorizar la inmensa alegría que sienten al haberse librado del reptiliano de Horacio Rodríguez la rata. La parte gastronómica tampoco está descuidada y qué es eso, disculpe, queso, fiambre, que quiera comprar queso. Mirá que es quesote grandote. Este le va a gustar a mi amigo Day. Day, mirá, este queso es para vos. ¿Te gusta tanto el queso? Mirá este. Este es una cosa impresionante. No quiero ni pensar los precios de esto, pero bueno. Ahí estaba muy contento porque perdió Horacio Rodríguez la rata, Santilli, Vidal, María Eugenia Vidal y toda la yunta desarmista que nos tiene a maltraer. Se fueron todos con el boleto picado a su casa. Bomones de fruta, más... Bueno, este es un stand desconcertante de la Armada Argentina. Es un stand desconcertante triste, diría más que desconcertante. Porque si ustedes ven las cosas que pone esta gente acá, lo supe detener. No huele a ninguno hace años. Compraron uno que son tan chatarrizados, no sirven para nada. El único submarino que tenían está explotado en el fondo del mar. Y la fragata esta, no sé, en cualquier momento la van a meter adentro de una botella. El portaaviones este está transformado en lata de conserva para sardinas porque fue radiado. Entonces, se han mostrado montones de... Mirá, acá trajeron a Siete Jekal el Martin Becker. Es interesante también porque uno de los grandes periodos que tienen es que como es inglés no le venden los cohetes para accionar la expulsión. Entonces tampoco lo pueden usar. Pero bueno, la Armada Argentina tiene esas cosas, viste, que muestran... Este es un FN 49 reformado. Te voy a explicar por qué. El original era 765, el modelo que vino para Argentina, con cargador fijo de 10 tiros. Este está reformado a 765 con cargador extraíble. Esta es la reforma, es una reforma similar a la que se había hecho a los Garan, el famoso Garan Beretta que tenía infantería de marina. Lástima que no trajeron un Garan Beretta de la cruzada de infantería... Lástima, cruzada de infantería de marina. Estos están reformados igual, con cargador de kitipón. Y acá vemos algunas armas de infantería de marina, un par de M16, uno con lanzaraná 203... Ahora, disculpen, yo también soy expositor y estaba viendo... Decía que este stand es bastante desconcertante. Porque es como una especie de viaje a la dimensión desconocida, porque todas las cosas que muestran ya no les queda nada. Superetender no huele a ninguno, submarino el que tenían está en el fondo del mar y no... ¿Se acuerdan? Como huevo de esponja. Es todo chatarra, todo chatarrizado. Pero no lo digo por culpa suya, es por el abandono que ha hecho el Estado argentino en tantos años de la fuerza, ¿no? El cual tiene el derecho a expresarse, ¿no? No, pero no lo vea como una queja, es como una tristeza que a mí me da. Que a mí me gustaría poder decir, bueno, este es el nuevo... Claro, un portaaviones que no existe más. El otro, el superetender no vuela a ninguno. El submarino no hay más... O sea, el comando de submarino es un sello de goma. El coa en comando de aviación naval es un sello de goma. Pero eso es lo que me da pena a mí como ciudadano, el estado de abandono general de la fuerza, ¿no? Entiendo, usted como uniformado, por una cuestión obvia no puede decir que sí, pero sabemos que es tristísimo. O sea, un país que tenía portaaviones, ahora no tienen nada. La vez pasada estuve en la base naval de Mar del Plata, que había sido un desarmadero. Todo barco viejo, oxidado. Esas OPB que compraron, que tienen un cañoncito de treta, que no son barcos de guerra, son barcos de prefectura. Es una pena, además de una tristeza muy profunda. No, no lo digo, usted no tiene la responsabilidad porque usted no compra nada. Lo digo como ciudadano. ¿A usted no le da tristeza también? Siempre se puede ser mejor. O peor. Hay que ser positivo. Bueno, hay que ser positivo. Yo soy milista, yo tengo que ser negativo porque entonces si me va mal, no me amargo. Y si me va bien, me alegro el doble. Bueno, le agradezco muchísimo y continúo con mi periplo. Hasta luego. Bueno, un piloto, es muy interesante este. Un equipo de vuelo como si hubiera sido de la época de la Guerra de Malvinas. Muy interesante. Acá tenemos al señor. No sé, ¿qué querés que te diga? Yo lo veo, la vez pasada, no tiene pinta de marino. ¿Viste? Vos veis los marinos de otro lado, es como que tiene este, me parece que tiene tinta como de verdulero, qué sé yo, un mortero. Bueno, infante de marina, ahí está, hablan siempre, pasando todas las cosas, como siempre, todas las cosas del año del pedo. Pero bueno, este es el desconcertante stand de la Infantería de Marino y de la Armada Argentina. Bueno, acá estamos nuevamente del stand de Policía Federal. Ha venido gente de balística, han traído algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, estos monitors, que están hermosos, la verdad, preciosos. Algunas cositas. Yo le tengo un gran cariño a Balística de la Policía Federal, porque yo hice el curso de Microscopía Balística en Rosario de Santa Fe, en Yutza, en la Universidad de Policía Federal. Y también hice la licenciatura en Seguridad, en Estas Thompson, en Policía Federal. Así que le tengo mucho aprecio a... Me acuerdo, estaban los American Optica y después había un Leica también electrónico, pero practicábamos con los American Optica. Así que acá hay gente. Acá el caballero, aprovechen para mandar un saludo al amigo Pedro. Pedro. Desea apellido, no pasa nada. Un saludo para Perito Kilogram. Muy bien. A quien no lo conoce, una eminencia en balística, Perito de la Justicia de la provincia de Río Negro. Hacemos propicia la oportunidad para saludar. Miren qué lindo esto de Orbea, de la cuchuría. Así que bueno. Bueno, le mandamos un saludo del canal a la Policía Federal Argentina. Y continuamos con nuestro camino. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, otra de las armerías. Se trajo hasta un cañoncito. Todo también. Muchas blogs. Y en venta. Todo. Muy interesante. Mucha munición esta armería, por lo que veo. Mucha munición. Y toda la línea completa de Optimal, que siempre viene bien. Uno de los platos fuertes de la feria, la Triestina. La Triestina se trajo de todo. De todo se trajo. Uy, qué hermosa ruma. De todo. No ahorraron nada. Trajeron de todo. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Todo, todo para comprar. Por supuesto hay que tener los dólares para pagar. Marlin, Savage. Ruger. De todo. Cheseta. Vergara. De todo. Remington. De todo. Insisto, si tenés los dólares para pagarlo, ningún problema. Y acá enfrente, tenemos Mosky Gun, también. Una armería. Se trajo cosas muy lindas. Muy bien equipadita. De todo, también Mosky Gun. La verdad que los muchachos de Mosky se cortaron. Probablemente sean cortados. Este es un muy lindo stand para mí. La asociación de instructoras de tiro. Están los muchachos. Instructores de tiro. Bueno, creo que Lubrilina. El stand de Lubrilina. Todos aquellos nostálgicos que recordamos el aroma de Lubrilina. Lubrilina. Acá están de Lubrilina. De todo, ¿no? Baquetas, lubricantes. Todos los productos de la querida y recordada Lubrilina. Y enfrente, montajes. A montones. El que quiera montajes, véngalos a buscar acá. En esta parte de la feria hay toda cuchillería. Mucha cuchillería criolla, muy bonita. Muy linda. Unas hojas preciosas. Mucha platería. Bueno, talabartería. La verdad que al que le gusta el cuero. Esta talabartería realmente hermosa. Hermosa. Este es un local especial para mí. Daniel Gregar. El gato. Especialista en avancarga. Fabricante de insumos. Todo lo que es avancarga. Su especialidad. La verdad que... Uy, un underhammer. De tres cañones. La verdad que interesantísimo. Mañana montamos el... Muy linda. Hubo la pistola de percusión. Esta es original. Sí, es original. Muy bien. Hace unos cañoncitos funcionales. Calibre 10 milímetros. Hermosos. Munición. Aquí. Muy lindos. Muy lindos productos. ¿Bienes hola? El señor Daniel Gregar. Al que le gusta encabar. Hojas de todos los colores, tamaños. Hojas ya encabadas. Hojas para encabar. Cuchillos. De todos los modelos. Colores. Formas. Tamaños. Cuchillería. Linox. Liderman. Más cuchillos. Bueno, acá hay unos cuchillos hermosos. Unos facones. Preciosos. Platería criolla. Muy bonita. El primerísimo nivel. La verdad que no, no. Hermoso. Todo lo que es la parte esta de platería. Cuchillos. Fabricación artesanal. Muy bonitos. Más cuchillería. Cuchillería. Está bonito. Sabres también. Sabres de la Armada. Un sabre de ejército. 1910. Un puto. Y un florete, ¿no? Sí. Muy linda cuchillería. Me alegro que le guste. ¿Eh? Me alegro que le guste. Sí. Muy bonito el estando. Más cuchillería. Acá hay mucha cosa militar. Bayoneta. De todos los colores. Modelos. Bueno, acá. Insumos para cazador. Todas las cosas para cazadores. Acá también cuchillería antigua. Muy linda. Igual les reitero. Cinco armerías este año. Y un surtido. Tengan en cuenta que el dólar está volando por el aire. Realmente es impresionante. Acá hay arquería. Acá hay arquería. Arquería. Bueno, esto es muy interesante también. Todos insumos. Chalecos. Chalecos de transporte. De todo. Cuchillería. De todo. De todo. De todo. De todo. Impresionante. Muy, muy bien surtido. La verdad que cuchillería. Más cuchillería. Más chalecos. Más cosas. Impresionante. Allá los borseguides QLQ. Son bastante buenos. Bastante reconocidos. Borseguides QLQ. Acá qué más tenemos. Armas no letales. Armas no letales. Estanes de tiro. En fin. Hay de todo. De todo un poquito. Ah, miren. Polígono de aire comprimido. Porque el que quiera tirar con aire comprimido. Puede hacerlo. Y si como la expo Armas ya no fuera de por sí excelente. Este es el stand de Alutara. Lo ven. Stand de Alutara. Tenemos acá nuestro stand. B-32. Como oportunamente le dijera. Stand de Alutara. Y enfrente está el stand de los cazadores. Con sus dos muy bellísimas promotoras. Así que bueno. La verdad que no me puedo quejar del stand que tenemos. Muchísimas afiliaciones. La gente muy feliz y muy contenta.